Música General Gobernador, cumpliendo sus instrucciones después de inaugurada la planta de aguas de comando 2 de la UTP Partillán de la empresa Aramica, empresa de la gobernación del estado de agua vamos a iniciar hoy el despacho de afasto para los trabajos que se va a realizar en el municipio de San Sebastián de los Reyes nos encontramos en compañía del alcalde Pérez Romero mil gracias comando gobernador, aquí nos encontramos desde la planta comando 2 iniciando ya las primeras toneladas para el plan de afastado de nuestra ciudad primogénita del estado grado Blanca Yafa, como usted ha orientado y que gracias al esfuerzo del presidente Nicolás Maduro y usted comando gobernador en tiempos de pandemia, en tiempos de bloqueo económico aquí estamos garantizando la misión Venezuela verde para todo el sur del estado de agua mil gracias comando gobernador